Que tú no te me vas a gritar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los que tienes ella sale a vacilar, duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina.